Hey mis chupeticas de pollo ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que tengan un bonito día Hoy les traigo noticias oficiales del juego Sé que mucha gente se va a molestar y otra gente pues va a decir que le da igual porque ni siquiera lo tiene Es acerca del sistema de publicidad del juego Pero antes date una pausa allí Te voy a dejar en el comentario fijado el enlace a un concurso por 5 armas Ve a ese enlace, le das click, te manda a ese video y participas en ese video Ojo, en ese video, en este, no ¿Sí? Ojito con eso Ok gente, voy a hacer, para que sepan, voy a hacer un directo Quizás uno, quizás dos, dependiendo del tiempo Los fines de semana para jugar con Hangar X ¿Sí? Entonces, todos los que quieran participar Por favor, déjenlo en el comentario fijado Si pinceladas, quiero participar, no quiero participar Bueno, ustedes dejan allí su opinión Para yo saber si hay gente o no hay gente Solo Hangar X, no importa tu liga Todo el mundo va a jugar con Hangar X Para simplemente diversión Ojo, diversión Ok, la noticia Hoy publicó oficialmente el juego Ojito Oficial Esto es totalmente oficial Un cambio en el sistema de publicidad del juego Acá tienen la noticia Yo se la voy a explicar súper fácil ¿Cómo va a funcionar ahora? Bueno, ves una publicidad Y vas a tener que esperar 5 minutos Para que se actualice otra publicidad ¿La cantidad de publicidad disminuyó o cambió? Según esto, no No hay cambio Se sigue manteniendo la misma cantidad de publicidad al día Ok, mucha gente me ha dicho en los comentarios Pinceladas, no puedo ver Solamente puedo ver 2, 3 publicidades No puedo ver publicidad Bueno, déjame en los comentarios Si todavía te está pasando eso A ver qué sucede Si Realmente me tocaría preguntar Porque no sé Realmente Qué sucede Pero ojito Más adelante te voy a explicar algo que averigüé Ok ¿Por qué sucedió esto? Según el juego Dijo Que algunos jugadores Han explotado el sistema de anuncios Para ver más anuncios Y ganar Pues más recursos Bueno Esto Generó ciertos problemas En el sistema de anuncios Y lo colapso Te voy a dar una opinión Fíjense Yo personalmente Personalmente Utilizaba bastante este sistema Sí Déjame en los comentarios ¿Qué piensas tú de esos cambios? ¿En qué me afectan a mí? Ejemplo Si ven que estoy subiendo de nivel a un Hellburner A otro Ok Yo adelantaba las mejoras Me metía de repente Si no tenía chance de jugar Veía la publicidad Y me iba Ahora ya no voy a poder hacer eso Mucha gente la utiliza para ganar plata En el cofre Y otra gente Lo utiliza en el taller Para adelantar esto Déjame en los comentarios Cómo lo utilizas tú Este sistema de publicidad Y cómo te va a afectar Este cambio de tiempo O quizás no te va a afectar Bueno Yo lo veo Que ahora Va a tocar Que jugar una partida Ver una publicidad Jugar una partida Ver una publicidad Me parece como que Bastante tiempo Cinco minutos Es bastante tiempo Ahora Que indague por allí Ojito Estos son chismes No es oficial Simplemente Chismes Si Ok Fíjense Supuestamente Por allí Averigüe Que Antes Pasaba esto Si Antes La cantidad de gente Que explotaba El sistema Y así Que pasó Muchísimos canales De todos De todos los idiomas Comenzaban a hacer Tutoriales De cómo Explotar Este sistema Quizás Con el objetivo De ganar vistas Etcétera Y así La cuestión Es que esto Pasó a esto A esto A esto Y luego Se volvió Algo Súper Súper Y El sistema Detectó Que estaban Explotando A los anuncios Yo Personalmente Investigué En YouTube Y vi algunos Videos Que si Hablaban De eso Hablaban De cómo Explotar El sistema De anuncios Con la Escada Musa Hablaban Cómo Explotaban El sistema De anuncios Y con Muchas Cosas Lamentándolo Mucho Supongo Yo Que Bastante Gente Comenzó A hacer Eso Y El sistema Fue Colapsando ¿En qué Sentido Fue Colapsando? Ojo Esto Tampoco Es Oficial Lo Investigué Yo Supuestamente Estaba Generando Lack En Algunos Dispositivos Como El sistema Estaba Colapsando En Publicidad Estaba Generando Inestabilidad En El Servidor Ojo Yo No Sé Si Esto Es Cierto Porque Yo No Manejo Ese Conocimiento Es Lo Que Yo Pude Indagar Si Entonces A mí Hace Tiempo Me Habían Dicho Que Si Tenía Mucho Lack Viera La Publicidad Del Juego Y Se Me Quitaba Yo Lo Hacía A veces Y Si Me Funcionaba A veces No Funcionaba Bueno Lamentándolo Mucho Esto Va A A Muchísima Gente Que Se Dedicaba A Ganar O Farmear Plata Explotando Este Sistema Déjame Los Comentarios Si Tú Sabías De Esto Si No Sabías No Me Tienes Que Explicar Cómo Lo Hacías Ojo Simplemente Quiero Saber Si Tú Sabías Que Existía Esto A Ver Qué Opinas Tú Lamentándolo Mucho Pues Si Siguen Explotando El Sistema Esto Si Se Los Advierto Si Siguen Explotar Este Sistema De Anuncios Posiblemente A Futuro Tomen Otras Medidas Más Drásticas Es Lamentable Pero Bueno Es Lo Que Es Lo Que Hay Es Lo Que Puede Suceder Gente Ok Fíjense De La La Que Pienso Que Ojalá Este Es Mi Opinion Personal Ojalá Que El Sistema Detectara A Toda La Gente Que Baja De Liga Ayer En El Directo Jugué Jugué Varias Partidas Allí Y Bueno Hubo Gente Que Me Preguntó Que Que Hago Si Me Sale Gente MK3 MK2 En Liga Diamante Y Yo De Verdad Que No Te Puedo Decir Que Hacer Porque No Puedes Hacer Nada De Verdad Que Es Algo Que Se Me Es Triste Y Lamentable Que Suceda Eso Y El Sistema No Lo Detecte Bueno Gente De Tratar De Ver Se Aderego Algo De Eso Lo Que Dijo El Juego Es Que No Ha Cambiado La Cantidad De Anuncios En El Día Así Que Bueno Puede Ser Que Eso Este Sucediendo En Ciertos Dispositivos Puede Ser Pero Bueno Voy A Tratar De Indagar Déjame Los Comentarios Si Te Pasa Eso Déjame Tu Opinión Acerca De Eso Y Bueno Ya Para Finalizar Si Llegaste Hasta Acá Mañana Voy A Hacer Mi Video De Concursos De Armas Y No Lo Voy A Anunciar En El Título Ni En Ningún Lado Si La Vez Pasada No Lo Anuncié Así Que Tampoco Lo Voy A Anunciar Voy A Hablar Del Video Y De Repente Voy A Decir Que Vamos A Hacer El Concurso De Las Armas Si Quieres Participar Mañana Está Atento Porque Mañana Hago El Video Y Mañana Se Acaba El Concurso Va A Ser Súper Rápido Como Lo Voy A Seleccionar Así Que Bueno De Lo Que Va Sucediendo En El Juego Bye Bye